Bueno, quiero que vean lo simple que es cerrar un huevo de pascua con un glacé, es simplemente hacer un zig zag, de una forma sencilla lo he hecho, así que bueno, empecemos con la preparación de cómo cerrar estos huevos de pascua con glacé, con glacé real, les voy a mostrar la preparación del glacé y cómo decorarlo con la manga, es súper, súper sencillo, súper fácil, yo lo hice con un zig zag, como ven, para que no tenga ningún misterio, simplemente lo hagan. Estos huevos de pascua son unos huevos chiquitos y bueno, empecemos con la preparación. Bueno, les voy a enseñar a hacer un glacé, a ver si ahí se ve, les voy a enseñar a hacer un glacé, para cerrar los huevitos de pascua, un glacé, para hacer este glacé vamos a poner una clara, el cual vamos a empezar a batir, y acá, simplemente cuando está así, vamos a empezar a agregar azúcar impalpable, y vamos a seguir batiendo, un glacé súper fácil de hacer. huevo, y vamos a agregar un chorrito de jugo de limón, que esto va a hacer que el glacé seque, que el glacé real seque. bueno, miren la textura del glacé, ven, acá ya está formado, si ven que su azúcar pulverizada tiene demasiados grumitos, demasiado, la tamiza, si no, normal, la pueden usar así. y listo, este glacé ya está pronto para usar. bueno, para poner el glacé en una manga, lo ponemos en un vaso, simplemente lo ponemos así, de esta manera. dejarlo mucho rato en el recipiente, porque se seca. así que bueno, vamos a sacar. y acá ya tengo, acá ya tengo el glacé. he puesto una boquilla fina, como ven, miren, para hacerle puntitos al huevo. le vamos a hacer la decoración así. vamos a hacer algunos puntitos, simplemente por decoración. le pueden poner nombre, le pueden poner lo que deseen. yo simplemente lo voy a decorar así, y después les voy a mostrar cómo se cierra. este lo vamos a dejar así. pueden hacer diferentes modelos, pueden agregarle grajeitas, pueden pegarle corazoncitos, pueden pegarle florcitas, pueden dejarlos así simplemente. miren, yo acá tengo corazoncitos, les voy a agregar corazoncitos. estos corazoncitos también son de glacé. ven, le pueden pegar alguno así. solo alguno. solo para darle colorido. y después les voy a mostrar cómo cerrarlo. ven, y después les voy a mostrar cómo cerrar el huevo de pascua. bueno, acá voy a cerrar estos huevitos de pascua chiquititos que he hecho, para mostrarles cómo se cierran con glacé. vamos a unir las partes, y simplemente vamos a agarrar la manga, y acá vamos a hacer zig-zag. así, con la misma boquilla finita, vamos a hacer zig-zag, en todo el huevo. traten de que coincida bien las partes, para que quede bien cerrado. de un lado a otro del huevo. es como si estuviéramos cociendo. si ven que queda en una abertura, directamente pasan por arriba nada más, y se van de un lado para otro. creo que se ve claro. yo no tengo, ninguna, ningún estudio de esto, simplemente, lo hago porque me gusta, y creo que todos, pueden ser capaces de hacerlo. así queda cerradito el huevito. lo pueden decorar con alguna florcita, le compran alguna rosita, y listo, queda ya pronto. lo vamos a poner, en un recipiente, yo acá tengo donde están las grajeitas, lo vamos a poner a secar así. si quieren, le pueden pegar algo, lo ponen hasta que seque. una media hora ya, les aseguro que está seco. bueno, miren como queda cerrado, y lo he hecho así de simple, es un huevo de pascua chiquito, que tiene corazoncitos en el medio, así que, bueno, espero les haya gustado, espero comenten, me dejen su like, me digan que preparación les gusta más, y cerrar el huevo de pascua, calentando el chocolate, calentando el chocolate, como les enseñé, en el otro video, o si les gusta, cerrarlo con glacé real, y decorarlo, a su gusto, con florcitas, con florcitas del campo, quedan muy muy bonitas, que se los pegan, con un toquecito de glacé, yo lo he decorado, de esta manera, así que bueno, espero les guste, comenten, se suscriban al canal, activen la campanita, de notificación, y bueno, nos veremos en el próximo video, los saluda Rosana, de su canal, Cocina Fácil.